¿Está cansado de criaturas extrañas en su casa? ¿Harto de los eventos sobrenaturales? Cosas como ojos voladores, vendedores sin cara, roedores, roedores místicos... Y lo que sea esto... ¡Oh, mier... No tema más, por un módico precio lo enviaremos al infierno. No importa lo que sea, lo mataremos. Y además, es bien barato, mejor precio garantizado. Llame ahora y se llevará un dedo de demonio. No somos responsables de daños permanentes y de fusiones demoníacas. Tampoco por mutilación, decapitación, envenenamiento, quemaduras, tortura, PTSD, pérdida de alma, ropa sucia, madre mace, nuestros abogados le sacaran la madre de los sucios. ¿Cómo está? Nos dijeron que era una emergencia. Vinimos a pelear contra feos monstruos. Disculpe por eso, señora. Lo que mi amigo quiso decir fue... Que vinimos a encargarnos de eventos sobrenaturales. ¿Usted nos llamó? Sí, sí. Esa fui yo. Esa fui yo. Entren. Acabemos con esto, Hunter. ¡Y ya tira ese estúpido juguete! ¿Y qué ocurre aquí, anciana? Bueno, es de esa cosa. Que ha estado espantando a todos mis gatos. Miren los pobrecitos. ¡Oh, qué tiernos! Hey, Kit, se puede decir que es una... ...gatástrofe. ¡Cállate antes de que te rompa la cara otra vez! Vamos, no asustes a cara de gatito. ¿Puede decirnos dónde está ese monstruo, señora? ¡Está por allá! Se ve aterrador. ¿Qué opinas, Kit? Bueno, seguro... ...hay algo raro allá abajo. Le echaremos un vistazo, señora. Oh, ¿en serio lo haremos? Sí. ¡Vamos, Hunter! ¡Ahí voy! Es un sótano grande. ¿Sabe dónde está el monstruo? No. ¿Sabe cómo se ve? Muy bien, quédese aquí. ¡Kit! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oh, hey, Kit! Al fin llegas. Vamos, lo que sea que busquemos tiene que estar aquí. ¡Maldita linterna! ¡Ah! ¿Y eso qué es? No lo sé. Pero, creo que encontramos el problema. Lo mataré y así nos pagarán. Muy bien, ¡vamos! Nah, tú no te muevas. Solo la vas a cagar. ¡Hunter! ¡Hunter! Ha sido una muy mala gatita. ¡Ah! ¿Estás bien, Kit? ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Te tengo! No, no puedes llevarte mi juguete. Pero no te preocupes. ¡Podemos jugaaaaaaar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! Podemos hablarlo. Los niños malos no tienen postre. ¡Ah! ¡Atrás! ¡Oh, me veré forzado a usar esto! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hey! ¡Buen trabajo, Hunter! Ahora vayámonos a la mierda. ¡Suscríbete y activa la campanita!